Ey, 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 esto es pa'l caserío Mi vecinita le gusta los jangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita Tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CDN de playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Ya está bajo a los óndeles ya le da sin miedo Le da sin miedo No quiero una foto ni que le firme el disco Quiere que le pague un trago Quiere que le pague un trago Y quiere que le pague un trago Y quiere que le pague un trago Y que se lo ponga en la disco Quiere que le pague un trago Y 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 que se lo ponga en la disco Demasiado de grande el culo Demasiado pequeño el distro Fumarle y pa' mo' echarle un cono De maricos mixtos Las Jordans blancas y azules Las que se son Flower bullet Perfuma' pa' que te enchule Condones, troyanos, dures Una pepa pa'l sistema Pa' que el cuerpo dure Están mirando hace rato Pa' acá no disimulgo Quiero que le pague un trago Quiero que le pague un trago Quiero que le pague un trago Y que se lo ponga en la disco Quiero que le pague un trago Quiero que le pague un trago Y que se lo ponga en la disco Demasiado de grande el culo Demasiado de pequeño el distro Fumarle y pa' mancharle un cono De maricos mixtos Las Jordan blanca y azules Las D-Cell son flower bullet Perfuma pa' que te enchule Condones, troyanos, dures Una pepa pa'l sistema Pa' que el cuerpo dure Están mirando hace rato Pa' acá no disimule Hoy si nos vamos calientes Y nos matamos Nos matamos Nos cachat Nos arrebatamos Y vamos pa' la esquina Y pediamos La nota la reventamos Mañana ni nos conocemos Ni nos saludamos Te queda bien Ni mi traje Pero te prefiero Snuguita En mi cuarto Juzgando la botellita Sudadita, sudadita Que el calor te derrita Vamos a ver ya que a la hora Nos conocemos más ahorita Quiero que me hable Quiero que me hable Claro muchacha No me digas que no está borracha Si se te nota la nota Si se te nota la nota Mambo, mambo, mambo DJ Mambo, 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 mambo Gracias por ver el video.